Peugeot, Citroën, Opel y DS ahora es estelante Sanju Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Los últimos modelos, los últimos lanzamientos. Todas las marcas en el mismo lugar. Disfruta de la experiencia de conocer, probar y comprar en el nuevo Centro de Soluciones de Movilidad de Estelante Sanju Vigo. Y no se olviden de traer su vehículo a los mantenimientos. Disponemos de más de 3.000 metros para atenderlo como se merece. Les esperamos en Avenida de Madrid, 193 en Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos. Y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues. Olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en Inaga.es Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en Redmover.es Redmover, el renting inteligente. Estelante San Yubigo patrocina esta sección. Estamos ya en la nueva estación, estamos en primavera, pronto llegará el verano, aunque acaba de entrar a primavera hace escasamente tres días. Y se ha ido un invierno nefasto en accidentes y todo lo que esto conlleva, todos los problemas derivados después de estos lamentables accidentes que ocurren en las carreteras. Pero antes de entrar en materia con la cuestión de los accidentes, yo quiero recapitular. Irnos atrás cuatro meses y era noviembre de 2022 cuando llegaba a Europa una demanda de los talleres e incluso de algunos médicos contra las aseguradoras. Por esas prácticas, malas prácticas, que al final el perjudicado siempre es el asegurado. Y hoy en CDRAS queremos saber cómo está esa demanda en Europa y a ver cómo van las cosas. Para ello, como siempre, tenemos a nuestro experto jurídico en estos temas, a Compensator. Tenemos a Felipe Viso. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, ¿cómo está el asunto de los talleres y los médicos en Europa? Aquella famosa demanda que al final consiguió llegar a Europa. Sí, bueno, haciendo un poco así de memoria a nuestros oyentes, Antonio, me permitiría resumirles rápidamente lo que ha pasado. Las malas prácticas de las aseguradoras con todos los talleres de España y con la asociación de médicos, es decir, rescribiendo un poco los derechos de cada uno, provocó unos innumerables años de denuncias a nuestros gobernantes que, como siempre, acabaron en un vaso vacío. Esto provocó que, como bien has comentado, el año pasado se presentase esta demanda en Bruselas, la cual fue admitida y, aun por encima, se vieron indicios para que Bruselas tramitase esto como algo importante. Y, ¿desde entonces qué ha pasado? Bueno, pues esto se ha remitido desde la Comisión Europea a la Comisión Nacional de los Mercados sin competencia, donde ya había estado, por cierto, que no vieron nada, pero ahora ya supervisado por la Comisión Europea. Y esto es lo que es muy importante, es decir, igual que ha pasado en otros asuntos, una cosa es cuando va a la Comisión Nacional de Mercados y es a nivel nacional, y otra cosa es cuando ya tienen a alguien encima que les va a supervisar su trabajo. Y yo, quizás, entraría un poco a profundizar lo que ha pasado con los talleres, que, al final, es lo que nos hace darnos cuenta de lo que está pasando. Las cosas principales te las voy a resumir, porque son seis, siete cosas. La primera, el precio de manadora. Las compañías de seguros llegan a una empresa privada, que es un taller, e imponen los precios sin tener para nada constancia ni respetar el precio que este señor ha establecido con el libre mercado que hay. No solamente eso, sino, además, utilizan unos baremos que los cuales han sido confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras, y esto es gravísimo. Es decir, cuando vienen y nos dicen, no, los tiempos gamban o los tiempos no sé qué, esto está hecho por aseguradoras, con cual, aun por encima, esto tampoco es inocuo. O sea, es, perdóname, es trabajar siempre bajo su manual, por así decirlo, su manual creado para tal fin. Tal cual. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque los peritos, la única herramienta que existe es la que las propias aseguradoras les dan. Es más, el título de perito de autos lo dan estas empresas que están participadas o vinculadas por las propias aseguradoras. Con lo cual, el perito ya no es del todo independiente y la herramienta que le dan tampoco es independiente. Más allá de eso, o por encima, hay una colusión tácita entre aseguradoras. Es decir, en base a sus posibles bajadas de los precios, que curiosamente la hacen todas, en todo el Estado español y en otros Estados europeos, se sospecha que puede haber incluso reparaciones, por ejemplo, mal efectuadas. Por ejemplo, un ejemplo que hemos vivido hace dos años, en el 2021, a un futbolista le mandaron reparar la llanta. Y este señor tuvo un accidente por causa de que la llanta reparada se rompió. Es que las llantas, ningún fabricante, ningún fabricante autoriza una reparación de llanta. Y en este país... Claro, porque al final es soldar algo que está sometido a mucha presión y ya pierde su consistencia, ¿no? Para que nos entendamos. Y cómo es posible que se permita una aseguradora que asegura riesgos, pero no es un fabricante, no tiene laboratorios, no tiene nada, y además no es el fabricante que da la garantía, pueda llegar un perito y decir que eso es reparable. Una cosa es un daño estético, y tras todo lo podemos entender como un daño estético, una defensa, y otra cosa es cuando está roto. Si está roto, lo siento, me pones una llanta nueva. Si tiene un golpazo, me pones una llanta nueva. Pero por ahorrar dinero, que luego seguiremos hablando de otras denuncias que están presentadas, que son los convenios entre aseguradoras por los daños, provoca que ellas lo único que buscan es abaratar los precios. Luego, además, y ya entrando en esto, están los convenios que hemos comentado tú y yo infinidad de veces. Los convenios famosos, el CIDE, ACIDE, SDM, bueno, todos esos convenios que tienen entre aseguradoras, que lo que hace es que la propia aseguradora, que tiene que proteger a su asegurado, que es víctima de un accidente, es decir, le han dado un golpe, no tiene ningún interés en defenderlo. ¿Por qué? Porque el único interés que tiene la aseguradora es inabaratar la reparación. Esto es una barbaridad, porque no recobra el culpable, y eso lo tiene que saber la población. La gente tiene que estar informada de estas cosas, Antonio, y esto es gravísimo. Ahora, eso viene siendo, ahora pago yo, después invitas tú, porque, o sea, al final es así, para que la gente no se entienda. Entre aseguradoras se entienden, y hay esta manipulación, llegan esos acuerdos, por eso muchas veces es nuestra propia aseguradora la que nos manda al taller su perito, o sea, nuestra aseguradora, cuando el que va a pagar es el del otro lado. Es un poquito sospechoso el tema, ¿no?, pero es así, lamentablemente es así. Sí, realmente es así, y eso es la gravedad, ¿no? Ahora volvemos a otro tema que hemos tocado así un poco rápido, los peritos. Nosotros ya participé hace ya 14 años para que se intentase que la asociación de peritos fuese independiente, es decir, que las compañías de seguros no pudiesen poner peritos, y que tuviesen que recurrir a las asociaciones de peritos, y que estos tuviesen peritos que rotasen. Y como cual no tendrían una dependencia de las aseguradoras, sino de la asociación. Y sería un peritaje mucho más independiente y no sometido a las directrices de las compañías de seguros. Que es otra de las denuncias, y todo eso que estamos hablando hay que reiterar a los orientes. Esto es lo que se está denunciando en Europa. Los peritos no son independientes, y esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y no les interesó a las compañías de seguros que tuviesen que ir a la asociación de peritos y decir, oye, necesito un perito para un coche, entonces esto no les interesó. Otra de las denuncias presentadas en la comisión. Luego, algunas aseguradoras están imponiéndole a los talleres la compra de los recambios. ¡Otra barbaridad! O sea, ¿cómo puedes tú a mi propia casa venir e imponerme que yo compre los recambios a donde tú me digas que tengo que comprarlos? Y si no, soy un taller indisciplinado, un taller conflictivo. Se empiezan a decirlo y además lo dicen a los asegurados. Otra barbaridad que está pasando. Taller no recomendable. Taller no recomendable, Antonio. Es que ¿te acuerdas que es posible que puedan llegar a decirlo y de forma impune, que no les pasa nada? No pasa nada. Pero vamos a ver, ¿quién es una aseguradora? ¿Pero quién es uno de esos señores que no...? ¿Dónde estamos, por lo de siempre? Interés económico. Lo único que pretenden es linchar los talleres, hacer ver que esa gente, que son unos auténticos profesionales, que cada día se levanta para luchar y tener un sueldo, hacer las cosas lo mejor posible. Porque ya el propio cliente del taller ya les va a exigir que las reparaciones se hagan bien como para que vengan las compañías de seguros y pretender, ¿vale? No dignificar una profesión como es la de los reparadores de talleres, que son auténticos profesionales. Pero Felipe, perdóname, si es grave todo lo que estamos contando de talleres y peritos, vamos a hablar ahora de hospitales y de médicos. Y brevemente zanjamos este tema y vamos con el resto, ¿no? Pero lo que sí es grave, porque bueno, la llanta es lo que tú dices, la reparamos o nos la cambian y demás. Pero ¿qué hacemos con una pierna, con un brazo de un paciente, con una clavícula, con cualquier cosa derivado de ese siniestro y que todavía no está en condiciones? Pero el médico tiene aquellos días y aquellos plazos de curación como si de una reparación se tratase y he llegado ahí a caminar. Y eso es lo grave también. Por eso está demanda también de los médicos en Europa, ¿no? Sí, la demanda además es muy compleja porque ahí se tocan muchos pagos. Por un lado, la imposición, como dices tú, en ciertos baremos que han establecido, donde el famoso raquiz cervical, donde tenemos la espalda, el típico esguiz cervical, dorsal, lumbar, pues tiene un módulo donde pagan una cuantía según el tipo de centro sanitario donde vamos y eso condiciona a que la sanidad de cada uno no es independiente. Luego además está la presión permanente que tienen los médicos en las consultas porque les pagan una miseria. Llegan a pagar 12 euros o 15 euros o 20 euros dependiendo del centro que pueda ser asistido. Y les exigen además ciertas cosas como, por ejemplo, que justifiquen porque necesitan una prueba complementaria, por ejemplo, una resonancia, una microbiografía, etcétera, etcétera. Y la presión que tienen permanentemente de una cosa que es como un sheriff, que es el médico valorador de la compañía de seguros, que lo único que hace es pretender que siempre los médicos asistenciales le den el alta lo antes posible a la víctima a la que están dando la asistencia. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros han llegado a impulsar en el mundo jurídico que, claro, hasta los centros hospitalarios intentan prolongar la sanidad para luego cobrar más dinero, tanto el hospital como la víctima. Entonces, es increíble. Ellos han hecho pasar por víctimas condicionando las posibilidades de salud que pueda tener una. El fin de cualquier médico que ponga con ellos es terminar todas las posibilidades. Antonio, si uno tiene una rotura en la pierna y va mal, pues esa fractura debe ser consolidada. Debemos de conseguir llegar hasta el punto final y hacer todas las técnicas que puedan existir hoy en día. Bueno, pues si esto se hace y no da un resultado satisfactorio, la compañía puede rechazar el pago de ese tratamiento e incluso decir que esa persona ya estaba estabilizada hace cuatro meses. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, Antonio. Claro. Bueno, pues a ver si esto llega a buen puerto y a ver qué pasa, pero estamos tremendamente preocupados, Felipe. Estamos tremendamente preocupados porque llevamos un par de meses hablando de esos siniestros trágicos desde el día de Nochebuena para adelante. Y bueno, hay un caso concreto que nos preocupa y mucho. Hubo un accidente con una víctima mortal, tres heridos en la A52, a la altura de la salida para Salvatierra del Niño y demás. Y bueno, ahí hay un poquito de todo. Están saliendo noticias, noticias, unas contrastadas, otras no sabemos muy bien cómo está esa situación. Pero nos preocupa un hecho. Y el hecho es que esta pasada semana, hace siete, ocho días, hubo un accidente el sábado y otro accidente el lunes. Con causas, o sea, con las causas, la principal, la lluvia. ¿Vale? Entonces, algo no está funcionando en ese tramo de carretera. Y sigue habiendo accidentes, gracias a Dios, sin solo daños materiales, en este caso, bueno, un herido grave, pero sin dejarse la vida en ese tramo de A52. O sea, lo que antes era el A52 de las curvas de Tameiga, que nos las han puesto a 60, y ahí, pues bueno, nos vamos apañando porque si no nos dan zasca y no hay esos accidentes. Pero el tramo concreto del A52 en Puentareas, en la salida entre Puentareas y Salvatierra, está habiendo accidentes cuando llueve y algunos, bueno, con fallecidos, con heridos graves, muchos daños materiales y una autovía insegura mil por mil. Y veo que no se hace nada. Yo no sé esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en las manos de quienes estamos, ¿no? Lo que pretende siempre es linchar a la población y cuando pasa esto, siempre se va a buscar al ciudadano como culpable, ¿no? Como se hizo con el autobús cuando se salió al río, como pasó en este desgraciado siniestro, donde lo primero que se hizo fue inculpar a la persona porque se llevaba un exceso de X drogas o alcohol o lo que sea. Es decir, no se busca la realidad y se simplifica todo para que los titulares queden bien. Menos mal que hay profesionales como tú que escarbáis mucho más y lleváis más al éxito. Esto es una barbaridad. El problema está claro que algo está pasando. Fomento no ha hecho bien el trabajo. Los ciudadanos pagamos nuestros impuestos por circular con vehículo. Pagamos un impuesto cuando compramos el vehículo. Pagamos cuando cogemos combustible para llevar nuestro vehículo. Pero somos culpables de todo, ¿no? Y la resolución, pues no, tú lo has dicho. Si podríamos ir a 120, lo que vamos a hacer es poner a 60. Esa es la solución. E inculpar siempre. Ellos no son responsables. E intentar siempre zafar, ¿no? Como cuando nos encontramos con animales o como, bueno, pues hace poco un accidente de mena en la P9. En Moaña, un señor que se confunde, hace una maniobra temeraria, se gira, viene en sentido contrario y provoca otro siniestro. Estamos llevando nosotros parte de los accidentados de ese siniestro. Y lo primero que se hace es linchar a ese señor de 59 años, que se llevaba alcohol, que, bueno, sí, se llevaba alcohol y, evidentemente, ha hecho una maniobra temeraria. Pero a lo mejor hay que ver si todas las señalizaciones son las adecuadas. Tengo un informe de un teniente de la Guardia Civil que hizo un estudio ya hace unos años donde decía que una grandísima parte de los siniestros, Antonio, y esto es la realidad, eran porque Fomento no había hecho bien el trabajo, bien las señalizaciones, bien el estado de la vía. Y eso no se habla. Eso es oculta. Es mejor siempre iniciar al ciudadano que si somos los temerarios y conducimos a tal. Antonio, y lo que estás comentando, este accidente que tú estás comentando y que se ha vuelto a reiterar otra vez, otra vez, el sábado, otra vez. Esto no puede pasar. Y se tienen que tomar medidas, pero no contra el ciudadano, contra Fomento. Y, además, solucionar ese problema. Bueno, es que es una zona, vamos a decir, casi recta, de bajada, casi recta, sin curvas al final de este tramo. Pero, curiosamente, los accidentes y los cambios de carril, porque este pasado sábado un coche invadió el carril contrario y apareció volcado en el otro carril. Imagínate tú, pudo haber otra desgracia mortal, la suerte que en ese momento no venía un coche de frente, ¿no? Entonces, un tramo recto, a mí no me entra en la cabeza que los ingenieros no se pongan a trabajar y prevean eso. Porque sigue habiendo allí el tema abierto de las cosas, de las obras. Entonces, han pasado ya, estamos en abril, casi, estamos en abril. Han pasado ya cuatro meses y seguimos igual, esperando que haya más muertos. Y esto es lo que no podemos permitir, claro. Sí, y yo creo que es importante la labor que estás haciendo, porque estás difundiendo una gravedad, una gravedad contra el ciudadano. No somos los ciudadanos culpables. Y tú lo estás diciendo, han pasado cuatro meses, ¿cómo nos han tomado medidas? En cuatro meses hay que tomar medidas urgentes. Es decir, si esto llega a estar funcionado por la empresa privada, en una semana eso está vallado, cerrado, acometido. Y si tienen que reasfaltar, tendrán que reasfaltar, porque está claro, los hechos son contundentes. Cuando llueve, se provoca aguaplaning. Y el aguaplaning no es previsible, no puedes prever que te va a hacer el coche aguaplaning. Y esto hay que dejarlo claro. Y está bien de que, si vamos a ver los neumáticos, si vamos a ver no sé qué, cuando hay tanta gente que tiene un siniestro, hay una sola responsabilidad. Hay una sola responsabilidad. ¿Quién es el responsable de esa vía, Antonio? Y tú lo estás difundiendo, y esto es importantísimo. Y creo que la gente tiene que empezar a entender que no siempre somos... Siempre hemos buscado el culpable del ciudadano, ¿no? Si vas a hacer el ciudadano, el culpable, el culpable. ¿Qué pasa? ¿Y fomento? ¿Nuestros gobernantes? Porque yo cuando era pequeño, Antonio, yo tenía hace 40, 50 años, tenía 12 años, y andábamos a las mismas velocidades, 120. Y teníamos coches con unos neumáticos que dan vergüenza, con unos vehículos que no tenían ni sistemas de controles ni nada. Y íbamos a esas velocidades. Hoy en día tenemos autovías, que eso era impensable, y pasan estos siniestros y no se acometan a toda velocidad cuando vamos a las mismas velocidades que hace 40 o 50 años. Vamos a ver, algo está fallando. Cuando una persona hace aguaplaning y causan unos siniestros que pueden ser mortales, como desgraciadamente ha sucedido. Lo más grave que puede pasar es que nos priven de nuestra vida. No sé, algo... Yo me alegro mucho que denuncies esto porque, Antonio, no sé, no sé qué es lo que está pasando allí arriba. Claro, es que no somos policías. No podemos juzgar, no somos jueces. Podemos informar y decir que sigue en el mismo tramo habiendo accidentes, que es lo que estamos haciendo. Ahora, quien tenga que tomar cartas en el asunto, que las tome, pero que las tome rápido también. Porque, lamentablemente, esto... Menos mal que ahora, como decía yo al principio, estamos ya en primavera y el tiempo... Pero bueno, aún es peor porque esas lluvias de verano, primavera, a veces, son muy fuertes y viene alguien desprevenido y va a haber más accidentes. Entonces, quien lo tenga que ver, que lo vea. Porque nosotros lo que queremos es simplemente divulgar un problema, un problema que existe y un problema que es lo peor, ¿no? No que existe, sino que persiste. Sí, nosotros, un poco solo por terminar, Antonio. Nosotros lo que estamos haciendo es la gente que nos ha contratado para que les defendamos, incluso uno que simplemente se ha ido al otro lado, defenderle frente a fomento, defender sus derechos. Porque es injusto que a este señor le dejen sin vehículo por culpa de los terceros. Y suerte que solamente ha habido daños materiales, como bien decías al principio de todo. Claro que sí. Pues, don Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Y continuaremos, no siendo policías ni jueces, pero sí informando de las deficiencias, que hay muchas tanto en el sector asegurador, como vemos ahora también en el Ministerio de Fomento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo, Juan. El Consejo de Piñor acoge el fin de semana del 25 y 26 de marzo el sexto Enduro de Piñor Copa Deputación, organizado por el Motoclub Aperosia y la Liga Galega de Amoto de Campo. Después de pasar por Aperosia y Pantón, llega a la comarca del Arenteiro con muchos participantes deseando dar cuenta de las especiales piñoranas. La competición estará enmarcada, como en anteriores ediciones, en las pruebas de la Liga Galega de Moto de Campo y constará de tres modalidades diferentes. En la jornada del sábado, la carrera ya habitual para los más pequeños, una modalidad, la infantil, que cada vez está ganando más participantes. En esta ocasión serán casi un medio centenar de pilotos los que se acercarán al Concello Urensano. Disfrutarán de un recorrido adaptado para ellos, en definitiva, un mini-enduro con la cantera de esta especialidad del motor. Como contrapunto, el mismo sábado se disputa el enduro clásico, que al igual que la modalidad del mini-enduro, se desarrollará en el Monte de Cestos, en Cotelas. Buena participación, como es habitual, y sendas húmedas de la zona. Las clásicas y los más veteranos empiezan a ser habituales en estas pruebas, algunos más noveles y otros más experimentados. El domingo, con una jornada de cinco horas por delante, será el turno de las especiales más técnicas destinadas para los raidas de las otras categorías, pasando hasta cinco veces por alguna especial. Aquí los primeros espadas del enduro regional y nacional, en las categorías Elite y Open, acometerán las dos complicadas y difíciles especiales que la organización les ha preparado en este fin de semana Endurero en Piñor. Prueba a prueba, el mejor enduro del país se afianza cada día más. Prueba de ello son los más de 200 inscritos en esta prueba, y es que aparte de disfrutar del deporte, los participantes disfrutarán de unos parajes y zonas muy recomendables, además de la gastronomía del interior de Galicia. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. Aunque la propulsión eléctrica con batería se va a extender, eso no excluye a los motores de combustión. Dentro del ámbito del automóvil, hay una flota de 1.300 millones de vehículos circulando hoy en todo el mundo, y esa cifra no parece que vaya a disminuir en las dos próximas décadas. Por esta razón, Porsche está llevando a cabo iniciativas para el desarrollo de la producción de carburantes sintéticos o IFUELS. A principios del año pasado, la firma germana invirtió 75 millones de dólares en un grupo de empresas que desarrollan proyectos internacionales para instalar plantas de producción de combustible sintético. Uno de los elementos principales que se emplean es el aire. El otro elemento esencial es el agua. Con la electricidad así obtenida, se separa el hidrógeno y el oxígeno que contiene. Es un método inverso al de una pila de combustible en donde la combinación de hidrógeno y oxígeno producen electricidad y agua. En el siguiente paso vuelve a intervenir el aire, ya que hay que extraer de él el CO2. Con el hidrógeno por una parte y el dióxido de carbono por otra, ya es posible entonces fabricar un hidrocarburo. Lamborghini ha desvelado los primeros detalles del primer superdeportivo híbrido HPEV, cuyo nombre en clave es LV744, que debutará próximamente en el año en el que Lamborghini celebra su 60 aniversario. Con el LV744, Lamborghini ha establecido un nuevo punto de referencia en términos de prestaciones y placer de conducción. Una arquitectura totalmente nueva con un nuevo sistema de propulsión que ofrece más de 1.000 caballos en total, combinando la potencia de un motor de combustión interna de 12 cilindros completamente nuevo con tres motores eléctricos y una innovadora caja de cambios de doble embrague que debuta en el Lamborghini de 12 cilindros. El coche presenta una disposición sin precedentes. El motor V12 de 6,5 litros de aspiración natural montado en posición central se complementa con tres motores eléctricos, uno de los cuales está integrado en la nueva caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades. Está montada transversalmente y situada por primera vez detrás del motor de combustión. En lo que ha sido tradicionalmente el túnel de transmisión desde los tiempos del Contach hay en su lugar una batería de iones de litio que alimenta los motores eléctricos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Confiamos que os haya gustado y nos ponemos a trabajar en el programa de la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!